Esto lleva así como cuatro días, entonces... No sé si preocuparme... No hubo vlog el lunes, que generalmente es cuando subo lo que hago el fin de semana, pero sí grabé, solo que no grabé tanto. De hecho, vamos a verlo. Música ¿Ese cómo se llama? Este es Amalai, que es un bosque siberiano. ¿Ese de allá? La Taiga. Esa es la Milagros. Esa es la Juana. ¿Ese de allá? La Peggy. ¿Y ese? Y no fue por flojera, pero realmente, aunque sea, no tenía tantas ganas de grabar, producir, ni tenía ideas, que es lo más importante a la hora de crear contenido. Aún hoy, no sé, estoy como un poco atascado. A diferencia de la semana pasada, que fueron cuatro videos. No sé qué esperar de esta semana. Bueno, ya de este día, porque hoy es martes, pero el video sale mañana miércoles. Aunque viéndolo de otra manera, esa es parte de la intención del blog para mí. Mantenerme forzado a crear algo. O sea, digamos, estar empujando esa creatividad. Pero también creo que cuando produces contenido, es como un pedo. Sí, un pedo. Si lo forzas, va a acabar siendo caca. Pregunta para los que han estado viendo los videos desde hace más tiempo anterior. ¿Les gusta este fondo, este set con esta iluminación? O este, que es otra opción que ya he usado antes. O este, que es parecido, pero no es igual. Y este, este otro, que tengo la luz de la computadora de frente. Estoy sentado más a gusto. Pero no sé, vamos allá otra vez. Porque otra opción también sería grabar en la calle. Pero el problema de grabar en la calle en México es la inseguridad. De hecho, una vez ya me quisieron asaltar mientras estaba haciendo un vlog. Y otro problema es el ruido. Porque, por ejemplo, también podría grabar cuando sea en algún restaurante. Pero no sé por qué en México la gente tiene esa superidad de que cuando comes a huevo tiene que haber música de fondo. El problema del ruido. Sí, creo que este vlog va haciendo como de ideas o cambios que quiero hacer para mejorar el contenido del vlog. Como ya dije alguna vez anterior, yo no creo en la perfección. Creo que siempre hay un pequeño espacio para mejorar lo que estamos haciendo. Ahorita veo, esto detrás de mí está totalmente vacío. Pero no sé, podría poner esto detrás de mí. Es uno de los cuadros que dejó Karina, mi hermana. No se ve tan mal y podría usarlo mientras ella no está. No es como que me pueda reclamar desde Las Vegas. Aunque creo que la luz se ve medio rara. Entonces, sí cambiar el fondo. Pero quizá algo que no afecte tanto la imagen. ¿Qué más podemos hacer? Quizá podría hablar de otros temas. Por ejemplo, el video más visto de este canal es sobre una carrera. Entonces, podría empezar a usar Headlines estilo Runner's World como 5 consejos para bajar 10 minutos a tu maratón. O 3 tips básicos para correr menos y adelgazar el doble en una semana. Y así mi target podrían ser como corredores huevones y señoras desesperadas. ¿Cómo no había pensado en este fondo? O sea, yo sé que es un biombo que se usa cuando velan a una persona en el domicilio. Ok, sí está muy gacha la idea. Perdón. Sí, creo que vamos a quedarnos con el super fondo blanco. Con la pared que tiene un hueco que según Sandra parece motel. Y sobre el contenido creo que podemos cambiar un poco para que funcione más en el YouTube que estamos viendo ahorita. Contenido como termina mal, broma pesada, termina sexual, no crea lo que pasó después. Y el que sigue super trendy desde 2012, compártelo antes de que el gobierno lo borre. Ese sí pega. A mí ni siquiera me gustaba el café. Pero alguien inventó la crema para café sabor caramelo y cambió mi vida. Y pues este blog no ha tenido como un tema en especial, creo. Creo que hace como un vomito de ideas en un video y ruido de coches de la calle. Entonces vamos a acabarlo. Aquí en el centro por una deliciosa hamburguesa. Y aquí está peta, solo que hay una mala noticia, ¿qué es? Están cerradas las hamburguesas. Entonces tenemos que vagar en busca de comida. Hamburguesotas. Sí. No encontramos hamburguesas abiertas en el centro. Y tuvimos que venir aquí a Rockstar. Lugar que evito a toda costa porque siempre hay gente. Ahorita estamos en espera. Pues no sé, creo que no vale la pena de esperar tanto por esas hamburguesas. ¿Tú crees que ha valido la pena? No. Están, no sé, es como un Burger King sobrevalorado. Pero con buena música. En fin, eso va a ser todo por el video de hoy. Si no te gustó ya sabes qué hacer. Pero si te gusta dale like y compártelo. Y si te gustan los demás videos suscríbete para que los veas conforme vayan saliendo. Yo soy Fernando Guñoz y te veo en el próximo vlog. Sigue ahí, sigue ahí.